Buenos días a todos. Continuamos con nuestros ateneos del Servicio de Clínica Médica. En esta oportunidad lo realizamos en forma conjunta, como hicimos el año pasado, con el Hospital San Bernardo de Salta, con quienes tenemos una conexión muy estrecha por el curso de Medicina Interna que hacemos conjuntamente. En esta oportunidad la doctora Amira Sleiman, que es la que en la pantalla tenemos hacia la derecha, y la doctora Florencia Dávalos, que es la que está de la izquierda. Abajo está el doctor Bernabé Loftais, pero las que van a presentar son la doctora Sleiman y la doctora Dávalos. Ellas van a presentar un caso de una paciente que tuvieron, que como les decía yo a ellos recién, me llamaba la atención la edad, porque para nosotros 16 años la estaría viendo adolescencia de pediatría. Pero ahí me contaban que ellos ven pediatría, toma hasta los 15 años, y a partir de los 15 lo toma clínica médica los pacientes. Por eso una paciente de 16 años la están viendo ellos. Bueno, yo les pedí que lo contaran ellos, pero lo aclaro ahora para que sepamos por qué es esto. Y bueno, sin más, yo dejo el caso para que ustedes lo presenten, y por supuesto que después seguramente van a surgir preguntas y comentarios que haremos al final de la presentación, ¿sí? O a lo mejor alguna interrupción por el medio, Amira o Florencia, para que sea necesario aclarar a lo mejor algún tema de la historia clínica. Bueno, muchas gracias por compartir el Ateneo, y los dejo a ustedes. Bueno, hola, buenos días, gracias Miguel. Bueno, yo me llamo Amira Sleiman, pertenezco al servicio de clínica médica del Hospital San Bernardo. Voy a compartir el Ateneo, ya les dijo Miguel, con Florencia. Nuestro hospital es un hospital de nivel 4, es un centro de derivación de la provincia, es un hospital público y es descentralizado de autogestión. Les voy a presentar el caso de esta adolescente de 16 años, que es una mujer de 16 años, ella es procedente del norte de Salta, de Urundel, y esta región está atravesada por las Yungas. Las Yungas es una ecoregión que nace desde Venezuela, atraviesa todo el cordón este de los Andes, y tiene bosques, tiene selvas y tiene ríos caudalosos, en donde nuestra paciente, por ser un clima tropical, ella acudía con frecuencia. Había un antecedente no marcado de atopía, era dudoso. El caso este se desarrolla en septiembre del 2021, atraviesa tres hospitales, el primero fue el hospital en su lugar de origen, comienza con dolor abdominal, de localización superior, consulta, le indica Nainez, no resuelve, y a los tres días consulta nuevamente por ictericia, por fiebre, y por náuseas. En ese momento, en su lugar de origen, le hacen un laboratorio, tenía un hematocrito de 35%, voy a nombrar lo positivo en el laboratorio. Tenía una leucocitosis, y llamaba la atención a la eosinofilia, un eritro de 140, función renal normal, una fufatasa alcalina de 1600, y levemente aumentada la gota. Se va a su casa, y continúa con el dolor abdominal, por lo que la deriva en el hospital regional, que es un hospital de mayor complejidad. Allí la reciben taquicárdica, estaba hipotensa, hacen un laboratorio, estaba con un síndrome anémico, con microcitosis, un volumen corpuscular bajo, hacen una transfusión, continuaba con leucocitosis, acá por primera vez le hacen plaquetas, estaba normal, la eritro sedimentación era de 85, función renal normal, y aquí lo que se observa es aumento de la bilirrubina total a predominio directo. Entonces, con estos laboratorios, y el dolor abdominal continuaba, deciden realizar una interconsulta con cirugía general, que en ese momento descartan un abdomen agudo quirúrgico. Permanece tres días internada, si ustedes ven, continúa anémica, aumentan los glóbulos blancos, y lo que llama la atención es una eosinofilia. Comienzan a descender las plaquetas, y levemente sube la bilirrubina, siempre a predominio directo. Realizan interconsulta con un hematólogo, él constata ictericia, adenopatías cervicales, una esplenomegalia, hacen una tomografía de abdomen, que la constatan, y ante una sospecha, es un hospital donde no hay mayor complejidad, de quizás anemia hemolítica, le hacen corticoides, inician ambicilina, sulbactam, descartan COVID-19, y deciden derivarla a nuestro hospital. En nuestro hospital ingresa por guardia, estaba lúcida, impresionaba regular estado general, llamaba la atención la taquicardia, no estaba febril, la saturación era de 98%, la presión en ese momento estaba normal, continuaba con su dolor abdominal, con la esplenomegalia, realizan una ecografía abdominal en guardia, corroboran la esplenomegalia de 24 centímetros, llamaba la atención que tenía vesículas de paredes engrosadas, y algo de líquido en Douglas. Una tomografía de abdomen presentaba esplenomegalia, inclusive en ese momento le hacen una tomografía de tórax y no tenía nada. Como continuaba con la leucocitosis, y había estado con ambicilina, sulbactam, inician piperacilina, tasobactam. Bueno, estos son los laboratorios que ya habíamos visto, y este, el día 22, es el día de ingreso a nuestro hospital, si ustedes ven, continúa la leucocitosis, tenía 15% de ocinofilia, en el valor absoluto era de 3.150, había granulaciones tóxicas, inclusive neutrófilos encallados. Las plaquetas comienzan a descender, siempre eritro elevada, y la bilirrubina total y directa, como venimos viendo, se duplica. Pasa a nuestra sala, nosotros la tuvimos poquito tiempo, porque van a ver después su evolución, la paciente estaba lúcida, persistentemente con taquicardia, ahora saturaba 93%, era el primer registro febril que se había constatado desde el ingreso a nuestro hospital, impresionaba aguda y moderadamente comprometida, tenía estericia generalizada, toleraba el decúbito, y se la observaba adelgazada. Nosotros constatamos adenopatías cervicales posteriores, laterales y supraclaviculares, en ese momento ya tenía crepitantes vivasales, nuevamente esplenomegalia, tenía semiología de asitis, el dolor abdominal superior, pero no había reacción peritoneal. Entonces decidimos pedir a cirugía la exéresis de la adenopatía cervical, que por supuesto demora en nuestro hospital entre 10 y 15 días el resultado. A las 48 horas aparece esta reacción macular, era desde la cara, todo el tórax, los miembros superiores, los miembros inferiores, en un primer momento se sospecha que podría haber sido secundario al uso de piperacilina tazobactam, en ese momento teníamos cultivos, hemocultivos negativos, se suspende, y dentro de las 24 horas que nosotros la vimos en sala, nuestra impresión diagnóstica primaria fue esta, una sepsis probablemente con foco abdominal, con un síndrome histérico febril, esplenomegalia, adenopatías, se habían sumado lesiones cutáneas, probablemente un síndrome hiperosinofílico, porque había compromiso de varios órganos y teníamos egosinófilos aumentados, más de 1500, por laboratorio, visitopenia, leucocitosis, y bueno, englobando, y también por epidemiología, pensamos en causas infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas bacterias, salmonella, nosotros hace 5 años tenemos un brote de salmonella, TBC, pensamos en virus, dengue, chikungunya, leptospirosis, jantavirus, VIH, mononucleosis, citomegalovirus, virus de hepatitis B, C, HTLV1, hongos, también pensamos, micosis profunda, parásitos, estronjiloides, que lo vemos con frecuencia, casos de leishmania visceral, paludismo, y como no infecciosa, un síndrome limpo proliferativo, una leucemia o sinofílica aguda, y dentro de las causas reumatológicas, porque vemos muchas masculitis pulitis en el norte de nuestra provincia, o lupus. Bueno, este es el laboratorio que habíamos visto, y los laboratorios que les voy a ir mostrando son los que se fueron agregando, y bueno, lo que les voy a contar es la suma y la evolución de la paciente. Tenía la CUMS negativa, tenía epocalcemia, pero vamos a ver que tiene albúmina de 1,8, LDH elevamente aumentada, el ácido láctico para un valor de 2, lo que sí había compromiso, el TP estaba prolongado, un factor 5 del 57%, con una gama GT de 364, colesterol normal y hormona tiroidea normal. Bueno, esto es lo que fuimos recibiendo en la internación, una ferritina elevada, insuficiencia de vitamina D, miren, era menor a 3,5, la proteinuria 24 horas era de 0,65 gramos, tenía una buena diuresis en ese momento, aumento de inmunoglobulina G, se hace una primera extracción de líquido acítico, el gasa era menor a 1,1, las proteínas eran menor a 2,5, en ese momento tenía 70 células y siempre mononucleares. Más adelante se hace una segunda extracción de líquido acítico, 1,700 células, pero siempre predominio mononuclear. Como tenemos, ya les conté hace 5 años, brote de salmonella, la reacción de Vidal fue negativa, el copro parasitológico fue negativo, la gota gruesa negativa, los estudios complementarios en cuanto a cultivos, hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, líquido acítico negativo, serología, BDRL, hepatitis viral, Epstein-Barr, HB, HTLV-1, no reactivo, serología para dengue, chikungunya, jantavirus, leptospirosis negativo, si tenía IgG, parasítoma de galovirus reactivo, pero IgM no, serología para micosis, paracocidioides, coccidioides, aspergilos, histoplasma, no había reacción frente al antígeno, FAN, factor reumatoideo negativo, C3, levemente disminuido, y C4 normal. Lavado gástrico, con búsqueda de VAR, negativa. Una prueba diagnóstica rápida, para TBC, negativa. La ecografía abdominal, esta es una segunda ecografía abdominal, el hígado estaba disminuido de tamaño, se veía micronodulillar, los bordes irregulares, la vena porta era de tamaño normal, persistía, por supuesto, la esplenomegalia, y el líquido abdominal, y acá los riñones, comenzaban a tener aspecto de hematosis. Se realiza una nueva tomografía, acá tenía derrame pleural, múltiples adenopatías, principalmente mesentéricas, y retroperitoneales, inguinales, y signos tomográficos de falla renal, la esplenomegalia, por supuesto que siempre está. Hacemos una endoscopía, tenía úlceras esofágicas, y en el bulbo duodenal, había una gastropatía petequial y erosiva, con linfragia ectasia intestinal, después la biopsia, no llega el icobacter pylori, se hace un ecocariograma doppler, y había baja probabilidad de endocarditis infecciosa, pero siempre estaba taquicardia, y en estos momentos no estaba febril la paciente. Bueno, la evolución en sala fue tórpida, nosotros la tuvimos unos poquitos días, derrame pleural, edema de miembros inferiores, recuerden que había mayor distensión abdominal, porque había tenido asitis, y después con otro ecocardiograma, estuvo derrame pericárdico leve. Esta paciente la derivamos a terapia, y acá, bueno, se desencadena toda la cascada, que probablemente haya sido también la cascada inflamatoria, con insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica, injuria renal aguda que ingresa a diálisis, acá hay un espacio, porque en este momento es cuando se recibe el diagnóstico de la paciente, se había rotado imipenem, abancomicina, se hizo corticoides, entro en shock séptico con calla multiorgánica, se la intuba la paciente, y ovita. No sé si quieren preguntar algo, para que finalmente, si no, les doy el diagnóstico. A ver, ¿qué es? A mí la verdad, ahí te pasó. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal chicos? Te hago una preguntita, ¿logramos hacer una biopsia hepática? Que tenía tanto coagulopático en el... No, porque rápidamente estuvo coagulopática la paciente. No llegamos, no nos dio tiempo en realidad a hacer muchas cosas invasivas. No los veis. Bueno. Fernando dijo que se había buscado la esmaña, pero sí, lo vi que lo habían buscado, ¿no? Ah, ¿a qué? La esmaña. Sí, sí. Una función de médula, si la habían visto a la médula, ¿cómo había respondido ella cuando le pusieron el corticoide por la presunta anemia embolística? ¿Se había habido una pericoría clínica transitoria o no? No. No respondió y la punción de médula ósea estaba prevista, pero la verdad, la paciente tuvo una evolución tórpida en muy pocos días. Muchas cosas de la historia clínica las recabamos de su historia en terapia. Bueno. Ya te quería preguntar si dentro del pensamiento, en los laboratorios, que seguramente los tenés, pero a lo mejor no eran positivos, pensaron, porque parece un tsunami de actiación matofagia, una lipo en teocitosis, de estas hemofagocíticas, ¿pensaron en que podía tener un cuadro hemofagocítico, triglicéridos, fibrinógeno, eran compatibles con ese pensamiento? Sí, triglicéridos normales, pero ahora lo vamos a ver, el comportamiento de la patología era de un síndrome fagocítico. Acordarse que estaba pendiente todavía una biopsia excepcional de un ganglio. Sí, sí, claro. Está ahí pendiente todavía. Bueno, yo se las entrego. ¿El flotis que había dado? Ahora les entrego la biopsia. En la microscopía había múltiples granulomas con células epitelioides y células gigantes multinucleadas que tenían múltiples elementos micóticos grandes, circulares, de doble pared, con brotes periféricos, con una imagen típica de rueda de timón y que era compatible con una infección por paracoxidioidomicosis. Esta es nuestra paciente y acá ven la célula madre que por gemación tiene los brotes alrededor de ella y parece en rueda de timón que es patognomónico. Bueno, acá la biopsia mirando las células multinucleadas. Y bueno, les voy a pasar ahora a Florencia porque ella es bioquímica y ella es la que hizo el diagnóstico. Por supuesto tardío, por la forma en que crece el hongo, fue ella la que hizo el diagnóstico posterior con los cultivos. Hola, buen día, yo les voy a contar... Perdón, perdón, mira, una cierta cosa, porque yo estaba pensando, digo, ahí en Salta, digamos, cabalgan en la zona de la montaña solo tienen coccidioides y en la zona selvática para coccidioides. ¿No? ¿Ustedes ven eso? Sí, sí, sí lo vemos. Después en el desarrollo del Ateneo lo vemos. Ah, dale, dale. Bueno, les cuento un poco de los cultivos microbiológicos. De la biopsia del ganglio llegó a hacerse el bacteriológico, que fue negativo. Se hizo también de lavado gástrico para TBC, que dio negativo. Se tomaron varios pares de hemocultivos. El bacteriológico fue negativo a los cinco días. Se tomó también una botella de Micolitic, que es el sistema automatizado, el que fue negativo a los 45 días de incubación. El hallazgo que tuvimos es en el micológico por lisis, centrifugación, en el cual en el examen directo no vimos nada, pero en el cultivo, por supuesto, que llegó tardíamente, más o menos 26 de octubre, obtuvimos el aislamiento del paracocidioides brasiliense. También habíamos cultivado líquido acítico con un bacteriológico negativo y en el micológico también, aproximadamente a la misma fecha, obtuvimos el aislamiento con directos negativos, tanto en fresco como en coloración. Acá tienen la foto de los tubos. Del líquido acítico se nos positivizaron dos tubos. Nosotros sembramos en cuatro medios, el saburo y agarpapa a 28 grados y el glicerinado y BHI a 37. Del líquido acítico obtuvimos la fase filamentosa, que es la que crece a 28 grados y en el hemocultivo por lisis obtuvimos tres tubos, dos a 28 y uno a 37 con la fase levaduriforme. En estado puro. Eso fue un gran hallazgo. Creo que hay más fotitos. Ahí se ven un poquito más de cerca. Porque generalmente es de difícil crecimiento, además que es tardío, entre 20 y 30 días tarde a crecer. Pero es un hallazgo haberlo obtenido en hemocultivo. No es algo frecuente que esto ocurra a partir de ganglios o de esputos o de otro tipo de muestras. Lo bueno, digamos que a partir de ser de una muestra estéril obtuvimos un cultivo puro. Y bueno, como ven acá, esta sería la fase levaduriforme. Y esta es la fase filamentosa que se caracteriza por colonias blanquecinas, blanco crema, con esta característica como de palomitas de maíz. Y bueno, y la fase levaduriforme es blanco cremosa. Esta es la micromorfología de los cultivos. De la fase filamentosa, el microscopio no nos da una gran ayuda. Se ven solamente hifas y alinas. Y de la fase levaduriforme, vemos el microscopio, vemos exactamente lo mismo que veríamos en el examen directo que son las levaduras de doble pared, multibrotantes, características como rueda de timón. Bueno, nos pareció la verdad que fue triste esta paciente porque era tan jovencita. Ella comienza con los síntomas aproximadamente el 11 del 9 del año pasado, pasa por distintos hospitales, termina en terapia y finalmente en menos de un mes ovita. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquitito de paracocidioidomicosis. Este es el doctor Lutz, que es el que la describe, era un médico infectólogo sanitarista, inclusive antes se lo denominaba enfermedad de Lutz. Es una micosis sistémica, es endémica desde México hacia más o menos el paralelo 34-5 que es la división entre Córdoba de La Pampa. La mayor frecuencia, prevalencia, está en Brasil, en Venezuela, en Colombia y nosotros ya vamos a ver cuál es la nuestra. Es una patología progresiva y es letal si no hacemos un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno que es lo que le pasó a nuestra paciente. En general se la adquiere en las primeras décadas de la vida y lo patognomónico cuando se observa es la imagen en rueda de timón. La OPS y la OMS dice que es una de las enfermedades desatendidas o olvidadas que es una enfermedad infecciosa que es más prevalente en poblaciones rurales con mayor pobreza que tiene limitación a los servicios de salud. La prevalencia es real no se puede estimar porque hay un subregistro y no solamente en nuestro país sino en toda América Latina y llamativamente no es una enfermedad de denuncia obligatoria. La etiología a través de secuenciación de genes y biología molecular ha distinguido dos especies porque primero se conocía el Paracocidioidos brasiliensis que es el más frecuente y es el que tenemos nosotros con subespecies la S1A y B esa es la mayor frecuencia en Argentina también en el sur de Brasil pero detectaron un estado de Brasil denominado Rondonia que es vecino a Bolivia que está en la región central también en el estado de Pará a través de estas técnicas el Paracocidioides Lutzí que bueno nosotros no lo tenemos la distribución según la prevalencia el color rojo es la mayor prevalencia es en el sur de Brasil en Venezuela y en Colombia de moderada incidencia estamos nosotros y estas regiones son las de menor incidencia la epidemiología bueno como habló Flora hace un rato la forma de filamentos a través también de métodos moleculares en madriguera de animales y en los aerosoles lo detectan en el suelo cuando se ingiere cuando se inhala la forma infectante que es la conidea y después se transforma en levadura en las áreas endémicas si uno hiciera una prueba de la Paracocidioidina es positiva entre el 50 y el 75% de la población o sea estuvieron expuestos la infección natural es en humanos pero también se ha visto que hay puede aparecer esporádicos en animales salvajes o domésticos y principalmente el armadillo esto lo observaron con técnicas moleculares la transmisión no es de animales a personas o de personas entre sí es a través del suelo si se ha visto casos en Europa hay artículos y hay bibliografía que lo demostraron pero son pacientes que visitaron América Latina se quedaron y bueno contrajeron la infección como dijimos hace un rato las características ecológicas tienen que ser bosques tropicales ríos caudalosos con mucha humedad y el mayor nicho donde se encuentra es la exposición laboral en los trabajadores principalmente del algodón del café y del tabaco en nuestra provincia ustedes saben que cultivamos este tabaco la epidemiología argentina el 85% está en el noreste que es Formosa Chaco Corrientes Misiones y el 15% restante está Jujuy estamos nosotros y Tucumán estudios epidemiológicos argentinos los primeros demostraron que es la micosis endémica más importante en la Argentina hubo un brote hace unos años en el 2009 en la región de en Chaco por la corriente del niño ¿qué pasó? hubo mayor humedad en los suelos mayor temperatura hizo proliferar la esporulación del hongo y mayor dispersión se han detectado casos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo mismo que pasaba en Europa pacientes que visitaron o que inclusive quizás hayan trabajado acá y volvieron a su provincia y a pesar de llevar más de 100 años de haberlo descubierto el nicho ecológico preciso no se lo conoce todavía esto es un problema de salud pública porque no se puede evitar la infección primaria bueno en cuanto a la patogénesis ya vimos la exposición laboral es lo más frecuente la inhalación del hongo atraviesa la vía respiratoria se aloja en el alveólogo está a 37 grados y ahí adquiere la forma de levadura ¿cuál es el control de la infección? es la inmunidad celular del huésped es a través de los limpositotes helper producen citoquinas hay quimiotaxis de polimorfos nucleares principalmente de macrófagos que forman el granuloma para contener al hongo para evitar la replicación y evitar así la diseminación pero este es un equilibrio justo y perfecto durante toda la vida hasta que haya un factor desencadenante que pueda romper por ejemplo el tabaquismo el consumo de un paquete de cigarrillos de 20 en 20 años el alcoholismo la desnutrición que es muy frecuente en el norte de nuestra provincia que nuestra paciente tenía desnutrición alguna otra inmunosupresión que hace que la infección progrese se transforme en una enfermedad crónica y que inclusive pueda tener recaídas a pesar del tratamiento se cree que estos pacientes tienen deficiencia de la respuesta a linfocitos T helper y hay otra forma que no es bien conocida que es a través de los linfocitos B en donde no forman granulomas compactos y lo que se produce es un aumento de inmunoglobulina E hipergama globulinemia y eosinofilia que es lo que tenía nuestra paciente tenía el FOS bueno dentro de la clínica para pensarlo rápidamente un paciente puede tener síntomas generales con fiebre pérdida de peso hay una forma aguda esta forma aguda es menor al 10% se dan menores de 20 años algunos describen menores de 30 años en niños en adolescentes en inmunos suprimidos la forma aguda se da por igual en mujeres y en varones esta forma aguda es de diseminación rápida que es letal porque tiene diseminación hematógena linfática y produce adenopatía generalizada la forma crónica es el 90% es en adultos entre 30 y 50 años y la prima infección fue en los primeros años puede tener manifestaciones en pulmón o extrapulmonares y cuando las lesiones agudas cicatrizan pueden dejar fibrosis residual en los órganos que haya afectado bueno en las manifestaciones agudas la exposición fue los 45 días previos bueno ya dijimos que es de progresión y diseminación rápida acá lo que llama la atención es que las adenopatías pueden ser generalizadas pero muchas veces son masas tumorales intraabdominales que producen compresión de órganos de vía biliar y de asas intestinales nosotros creemos que algo de la fisiopatología de nuestro paciente era esto pueden tener hepatoesplenomegalia bueno vimos antifunción de médula ósea con anemia plástica y hay un estudio donde un predictor de supervivencia demostró que la albúmina sérica mayor a 2.18 tenían mayor supervivencia recuerden nuestra paciente tenía 1.8 y las otras manifestaciones por laboratorio de una aguda subaguda anemia en el 90% hipergama globulinemia en el 89% de los casos osinofilia de un 30% un 50% hipoalbuminemia un 73% hiperbilirguminemia y aumento de transaminazas elevadas lo puse todo lo que pongo en rojo es lo que encontramos en nuestro paciente y ella tenía todas estas características en las crónicas bueno aparece después de muchos años la proporción en hombres y mujeres desde 22 a 1 porque se cree que el beta estradiol protege a las mujeres adultas de desarrollar la enfermedad pero no la infección y la crónica también se puede tornar en una forma aguda cuando se disemina principalmente la crónica hay insuficiencia respiratoria insuficiencia suprarrenal compromiso neurológico también pueden tener abdomen agudo y diarrea por fibrosis de los ganglios abdominales bueno para mostrarles la mayor el mayor porcentaje se lo lleva a la patología pulmonar que nuestra paciente no tenía compromiso pulmonar solo derrame pleural la vía la vía oral es la segunda en manifestaciones compromete las encías los dientes placas si ustedes ven placas en la lengua en los pilares del paladar acá la forma de adenopatía generalizada bueno hablamos de anemia hepatosplenomegalia es frecuente en las formas crónicas no tan frecuente pero en formas crónicas hay fracturas patológicas porque hay lisis óseas puede haber compromiso articular compromiso neurológico con meningitis con cefalea convulsiones síndrome cerebeloso síndrome motores y un 3% pueden tener enfermedad de adison y las formas residuales quedan estenosados estos pacientes con estenosis tracheal o larigia si ustedes ven aquí microstomía insuficiencia respiratoria por fibrosis pulmonar insuficiencia suprarrenal obstrucción intestinal que todo esto compromete la calidad de vida del paciente y los lleva a la muerte y estos pacientes deben ser evaluados en forma multidisciplinaria inclusive algunos pacientes con tracheostomía que han tenido tracheostomía algo llamativo es que en algunos inmunocomprometidos por ejemplo en VIH en cáncer en trasplante de órganos sólidos no es frecuente inclusive hay reporte de casos que se los encontró en trasplante de hígado trasplante de riñón pero como reporte de casos en los pacientes VIH por supuesto que si hay una coinfección la progresión es más rápida mucho compromiso pulmonar mucha probabilidad de que la serología sea negativa y de recaídas y dentro de una zona endémica los pacientes con VIH la menor proporción de contagio va a ser por paracocidioidomicosis pero si por histoplasmosis o criptopocosis y bueno el diagnóstico como sospechamos la verdad que nosotros como sabemos que el norte es zona endémica de muchas patologías siempre las tenemos presentes nuestro problema es a veces llegar al diagnóstico porque como ustedes vieron todo era negativo ahora Flor les explica un poquito con las herramientas con las que contamos desde el laboratorio tenemos las pruebas serológicas que son un complemento a lo que es el cultivo pero que tienen la particularidad de ser más rápido y que nos pueden dar un diagnóstico cuando el cultivo y la observación directa es negativo las pruebas serológicas disponibles son la inmunodifusión radial que es semi cuantitativa fijación del complemento ELISA y contra inmunoelectroforesis la fijación del complemento bueno está en desuso porque es muy engorrosa y también tiene reacción cruzada con histoplasma y el ELISA también tiene reacción cruzada y no está disponible en nuestro país la inmunodifusión radial es la que usamos la mayoría de los laboratorios es la que ven acá en la foto donde se enfrenta el antígeno antígenos de referencia con el suero del paciente eso difunde y en la zona donde se encuentra antígeno y anticuerpo por esa unión específica precipita y es lo que observamos como bandas es una técnica económica es fácil de realizar tiene buena sensibilidad y buena especificidad en más o menos en 72 horas tenemos el resultado el positivo es una alta sugerencia de enfermedad digamos casi un diagnóstico probable y en cambio un resultado negativo de la serología no nos descarta la enfermedad porque hay dos situaciones que tenemos que tener en cuenta una es la capacidad que tenga el paciente en cuanto a su respuesta inmunológica para producir anticuerpos por lo tanto en inmunocomprometidos podemos llegar a tener falsos negativos también hay que tener en cuenta el periodo de la enfermedad o sea la involución debemos esperar digamos de entre 15 a 21 días para que ese paciente genere los anticuerpos y nosotros podamos detectarlos con esta prueba donde también si lo agarramos en ese periodo podemos tener un falso negativo otra causa digamos de que la serología nos pueda dar negativo es que se trate de la otra especie de Paracoxidoides Lutzi porque debido a estos antígenos de referencia se producen con el Paracoxidoides Brasilensis S1 en su mayoría con la proteína GP43 por lo tanto no lo estaríamos detectando si fuera el caso de Lutzi pero como dijo la doctora Lutzi hasta ahora no tenemos se encuentra por ahora en Brasil y en Venezuela la contrainmunoelectroforesis es es una inmunodifusión a la que se le agrega una electroforesis pero es también una técnica difícil de llevar a cabo en un laboratorio de rutina que si la hace el laboratorio de referencia nacional tiene mayor aporta mayor sensibilidad sobre todo para los casos de inmunocomprometidos que es lo que hacemos nosotros cuando sospechamos y nos da nuestra prueba negativa se las derivamos a ellos después contamos con el cultivo micológico que consta de la microscopía directa que en el caso de que es positivo nos da el diagnóstico en el 90% de los casos porque podemos observar como ya dijimos la levadura típica de doble pared refringente multibrotada con la forma típica y es rápido bueno en nuestro caso no tuvimos la suerte de poder hacer la observación en la microscopía directa y tuvimos que llegar al cultivo que tiene si bien tiene gran sensibilidad y especificidad y es lo que nos confirma el diagnóstico hay que esperar 20 a 30 días porque tarda en desarrollar e incluso a veces no desarrolla sobre todo cuando se trata de muestras no estériles que vienen acompañadas de flora bacteriana no la obtenemos lamentablemente es muy difícil lo que sí la micromorfología no nos permite diferenciar entre las dos especies para esto deberíamos a partir del cultivo usar técnicas moleculares para poder hacer esa distinción bueno otras pruebas son las pruebas cutáneas que utilizan la paracoxidioidina pero no nos sirve para el diagnóstico de la enfermedad activa para saber si estuvo en contacto con la gente o no y es positivo como dijo la doctora en las áreas endémicas y otra técnica que tiene alta sensibilidad y especificidad sería la PCR que puede identificar el patógeno en materiales biológicos y a partir de los cultivos pero no están ampliamente disponibles en todos los laboratorios no hay kit comerciales todos son en house pero si tiene la ventaja de poder diferenciar entre las dos especies como diagnóstico el infiltrado de polimorfos nucleares monocitos macrófagos células gigantes los granulomas que rodean la célula que fue esta fue la descripción en nuestra biopsia bueno siempre pedir y pensar los hallazgos de imágenes en comenzar de acuerdo al lugar bueno radiografía en algunos lugares no existe la tomografía en el norte pero podemos encontrar toda clase de hallazgos en una tomografía vidrio esmerilado patrón alveolar intersticial pueden ser bilaterales periliares nódulos masas inclusive cavidades engrosamientos septales y en las formas crónicas fibrosis bullas e inclusive enfisema hay un estudio que hicieron creo que en 50 pacientes en donde eran pacientes que tenían la enfermedad inactiva esto era sin clínica sin serología con cultivos negativos y el 98% tuvo anomalías en una tomografía de alta resolución en pulmón bueno hablamos recién de lisis óseas que a veces aparece y bueno el enfoque diagnóstico que es lo que hacemos nosotros y yo les contaba cuando los pacientes vienen derivados del interior lo pensamos la sospecha epidemiológica es fundamental para nosotros el examen clínico ya vimos las pruebas serológicas son muy útiles cuando tenemos la microscopía y el cultivo negativo realizar cultivo a toda muestra que podamos tener inclusive puede ser de muestras vía oral la observación la observación en tejido y el cultivo en la biopsia de ganglios una cosa importante es que aquellos centros laboratorios donde se deriven las muestras deben estar altamente capacitados porque si no la probabilidad de recuperarlo en el cultivo es muy baja y es lo que decía Flor recién las bacterias y las levaduras comensales inhiben el crecimiento entonces un caso sospechoso para nosotros son manifestaciones clínicas siempre excluyendo TBC por lo menos un mes un caso probable es manifestaciones clínicas de anticuerpos y un caso confirmado es cuando tenemos clínica y encontramos el elemento fúngico en las muestras que fue nuestra paciente bueno el tratamiento va a depender de la gravedad ya lo vamos a ver pero hidraconazol alta tasa de respuesta boriconazol también es tan efectivo como hidraconazol pero esto se vio mayor efectividad in vitro trimetroprima sulfametoxazol también se puede usar pero es una alternativa y anfotericina ven pacientes con enfermedad grave entonces de acuerdo a la gravedad de levia moderada podemos comenzar con hidraconazol el tratamiento de 6 a 12 meses siempre debe hacer un control evolutivo con clínica con imágenes con serología la forma grave siempre anfotericina B puede ser de soxicolato si es que no tenemos liposomal ya dijimos la alternativa trimetroprima pero trimetroprima el tratamiento es mayor a 2 años y tiene alta recaída boriconazol endovenoso y una vez que el paciente está estable de endovenoso se lo puede pasar a vía oral no sería recomendable pasarlo rápidamente en aquellos pacientes que hayan tenido compromiso abdominal extenso porque puede quedar fibrosis e inclusive edema en la pared intestinal y la absorción es cerrática la recaída bueno como dijimos siempre evaluar la clínica las imágenes estudios micológicos la microscopía cultivo inclusive volver a realizar anatomía patológica y la recaída va a depender de la medicación las que más recaída dan es el trimetroprima y anfotericina B y en los pacientes inmunosuprimidos bueno en resumen después de haberla visto a la paciente pensamos que es un adolescente con diagnóstico de un shock séptico con falla orgánica múltiple por una infección por paracocidioidomicosis en su forma aguda probablemente haya tenido una gastroenteropatía perdedora de proteína por la disminución de albúmina y por la linfangiectasia intestinal esta pudo haberse sido secundaria a un compromiso digestivo por paracocidioido o por la obstrucción de los ganglios linfáticos que se acuerdan tenía ganglios mesentéricos retroperitoneales y que probablemente haya tenido una inmunodeficiencia inmunoprimaria que no estuvo diagnosticada o secundaria a su desnutrición que propició la diseminación de la infección por paracocidioidomicosis bueno algo de la bibliografía consultamos más y este es nuestro hospital gracias por su atención y espero que haya sido útil gracias gracias Amira quiero ver si hay alguna pregunta o comentario yo te quería preguntar algo porque una de las formas crónicas es bastante por lo menos por lo que yo tenía leído cuando era ayudante de mitobiología las formas de mi piel son bastante piel y mucosas bastante frecuentes de ver vos mostras fotos que si es lo que uno ve esas lesiones como las que mostraba esta paciente obviamente por una forma aguda no llegó a demostrar sin embargo hizo un poco lo hizo en piel que puede ser por ahí reaccionar como una cosa alérgica o podrían ser lesiones habitadas no llegaron a biopsiar la piel ¿no? no porque en ese momento no teníamos el diagnóstico pero creo que la lesión en piel fue por paracocidioide o micosis sí, sí claro que sí la mayor frecuencia en las crónicas son lesiones pulmonares y lesiones en piel mucho en cavidad oral exacto hay un estudio sí, sí hay un estudio los que escriben muy mucho sobre paracocidioide de micosis son los brasileros inclusive hay unas guías nuevas hay un odontólogo un grupo de odontólogos que reunió casi biopsias de 100.000 pacientes de paracocidioide de micosis está muy lindo ese trabajo bueno no sé si hay alguna otra pregunta ¿cómo? ah sí yo también lo pensé ahí el doctor Leonardo Martínez dice si ustedes pensaron no había lugar para un tratamiento empírico es cierto que la paciente quemaba y uno se plantea cuando un paciente tiene una volatilidad tan rápida si no hubiera empezado algún tratamiento empírico porque con antibióticos pusieron pero nunca le pusieron antinicóticos y entonces hubiera sido importante haberle puesto antinicóticos porque por otro lado también ustedes le pusieron corticoides y a veces eso puede hacer que se incendie un poco más ¿no? Miguel sí se le puso anjo tericina los primeros días en guardia lo que pasa que oculté un poquito de información está bien porque dado que está en un área endémica uno sí suele usarlo también pregunta si suelen poner tratamientos empíricos cuando tienen sospecha de que puede estar una micosis sí iniciamos tratamiento empírico porque en nuestro concepto de diagnósticos están en los primeros lugares cuando vienen de zona endémica nos cuesta mucho llegar al diagnóstico como ustedes vieron y a veces nos jugamos y sí ponemos sí se le hizo anfotericina y lo otro vale la pena me parece comentar también que para ustedes debe ser muy importante es que como son zonas endémicas pero además zonas de desnutrición también tienen mucha TBC entonces uno debe tener que poner tratamiento antipímico y antipicótico ¿no? bueno siempre es un debate y después muchas veces estos pacientes tienen estronquiloidiasis y agregar corticoides y hacer una hiperinfección a veces y bueno sí nos jugamos creo que el paciente desencadenó su cascada inflamatoria no se la no se la pude contener a pesar de haber estado con anfotericina Acá te paso redondar Michelangelo ¡Ay qué peligro! Imagínate para nosotros Igual en estos cuadros todavía hay controversia como en buena medida parte de la muerte se debe o de la evolución se debe al síndrome de liberación de citoquinas enorme que tienen estos pacientes en realidad muchos plantean que bajo tratamientos el corticoide sigue estando indicado como para tratar de frenar algunas formas inflamatorias inclusive que conducen directamente a la muerte y si no hubiera conducido a la muerte disminuyen un poco la incidencia de lesiones diuróticas posteriores inclusive dan disfunción no solamente en citañas sino que podría haber llevado la paciente a progresar a su insuficiencia hepática y haber requerido tratamientos posteriores así que es verdad que siempre nos genera en todos estos pacientes infectados el hecho de inmunosuprimirlos pero desde sino violación de citoquinas hasta inclusive pacientes que hacen sin ser VIH síndrome de reconstitución que acompañan en los cuadros es uno de los planteos más allá de bloquear inclusive otros ejes otras citoquinas como la ILE-6 también mira hay uno de los artículos perdón mira no sabías ocultar lo que estaba con la potencia entonces uno lo planteaba desde el hecho de que no sabíamos si estaba con ese tratamiento perdón seguí a mirar con respecto a lo que habló uno de los artículos que leí no hay grandes estudios ni comparativos en estos pacientes y más en las formas graves con la respuesta al corticoide pero aparentemente en un grupo hubo una mejoría parcial que en algún grupo de pacientes se lo podría usar y también hay una reacción llamada reacción paradojal con el síndrome de reconstitución si lo lo leí lo que pasa es que no hay muchos estudios este randomizados lo que hay es es solo América Latina lo que se va recabando de datos son muy poquititos los estudios bueno muchísimas gracias este realmente excelente gracias a la vida y gracias a los que están acompañando gracias a ustedes adiós hasta luego adiós chau chau muchas gracias nos vemos pronto hasta luego chau